Durante la madrugada de este lunes en redes sociales, el nombre de Irma Serrano se viralizó. Varios medios de comunicación afirmaban que la actriz lamentablemente había partido de este mundo. ¿Pero esto es cierto? Este es el muro de la fama y aquí te traemos la información, completa y totalmente verificada. Pero primero que nada, ¿por qué empezó el rumor? En este video te lo contaremos, no te lo puedes perder. ¡Bienvenidos! Fue de hecho Luis Felipe García, el sobrino de Irma Serrano, mejor conocida como La Tigresa, quien salió a mencionar que su tía no había partido de este mundo, que únicamente era un rumor que estaba circulando en redes sociales. Tan solo 20 minutos después de que el sobrino de la famosísima vedette diera a conocer esta información, la periodista de espectáculos y conductora del programa Ventaneando, Patty Chapoy, reiteró la información y aseguró en su cuenta de Twitter que la actriz de 87 años está viva, Además de esto, Rosario Murrieta, la jefa de información del programa de espectáculos, reveló que La Tigresa se encontraba en excelente estado de salud. Se encontraba en su estado natal, Chiapas, rodeada de toda su familia. Las versiones acerca de la supuesta pérdida de la actriz surgen, un mes y medio después de que se informara que su sobrino se había contagiado del padecimiento que está afectando a México y al mundo entero. A finales de octubre, Luis Felipe García confesó que había contraído la enfermedad y tenía mucho miedo de poner en riesgo a su tía. A través de una entrevista con sus propias palabras, él mencionó, Resulta que no sé cómo me contagia mi muchacha. Me da mucho miedo, mi papá es vulnerable y mi tía ya es mayor. Ay, puro adulto mayor, hay que tener cuidado. Fue muy feo el haberme despedido de mis papás y de Irma de lejos. O sea, es muy feo, espantoso como chamaquito, porque me daba pavor haberlos contagiado y que esta cosa se saliera de control. Yo creo que este es el miedo más grande de mi vida. El lapso de los días en los cuales ellos se hicieron el estudio y les daban los resultados, sin temor a equivocarme te puedo decir, fueron los peores días de mi vida. Irma Consuelo Cielo, Serrano Castro, mejor conocida como Irma Serrano La Tigresa, nació en el estado mexicano de Chiapas un 9 de diciembre de 1933. En la década de los 60 ella logró una gigantesca popularidad como intérprete de música ranchera y después desarrolló una carrera cinematográfica como vedette de cabaret y productora de teatro. La Tigresa tenía una belleza incomparable, una mirada penetrante, súper intensa, con la cual nos revelaba el carácter fuerte y decidido que tiene. A lo largo de muchos años ella conquistó a diferentes empresarios, hombres adinerados y hasta presidentes de México, como por ejemplo Gustavo Díaz Ordaz. Para la década de los 90 Irma Serrano desapareció del mundo del espectáculo. Para incursionar en la política, ella fue diputada y senadora por el estado de Chiapas. En años recientes la hemos visto envuelta en diferentes escándalos, más que nada por sus relaciones de noviazgo con jóvenes actores, como por ejemplo Patricio El Pato Zambrano. De igual manera ha tenido diferentes problemas legales, así como acusaciones de situaciones ilegales, como por ejemplo lo relacionado con propiedades como el teatro frufru. Así que ya lo sabes, quédate totalmente tranquilo, porque todavía tenemos a esta vedette para muchos años más. Esto fue el muro de la fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que activa la campana de notificaciones que se encuentra aquí abajito, para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un preciosísimo día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.